Y este es un saludo muy especial para todos los televidentes de Hora 13 Noticias, para que vengan y nos acompañen en esta época de Navidad. Sean todos bienvenidos al Postre, hoy comenzamos nuestro recorrido desde la Sala de Papá Noel, que está ubicada en el Centro Comercial Premium Plaza. Son muchas las actividades artísticas y culturales que por estos días se realizan en muchos lugares de nuestro departamento. Y aquí en el postre los invitamos a hacer recorridos por algunas de ellas. Sean todos bienvenidos a degustar y a disfrutar nuestro postre de hoy. Es Navidad, tiempo de paz, desacércalos si quieres, recordar los que no están. El grupo infantil Colombia Canta y Encanta nos invita al musical Navidad Colombiana, Somos Seres de Luz. Es Navidad, felicidad. Colombia Canta y Encanta es una entidad sin ánimo de lucro que trabaja por la identidad y la reconexión con las raíces, especialmente dedicado a niños y jóvenes. Los niños le cantan a la Navidad en esta puesta en escena que llenará de alegría los corazones de los asistentes. Una Navidad verdaderamente colombiana. Vamos a invitar a todos los antioqueños, a toda la gente de Medellín para que no se vayan a quedar sin experimentar la sensación hermosa que vamos a tener en el teatro de la Casa de Crisanto en el Cerro Notibara. El 29 y 30 de noviembre, acá es sábado y domingo y tenemos funciones a las 11 y 3 de la tarde. La alegría ya se siente, bienvenida a Navidad. La alegría ya se siente, bienvenida a Navidad. Y nosotros continuamos nuestro recorrido por este poste, pero esta vez me encuentro en un lugar muy exclusivo, el dormitorio de Papá Noel, la cama de Papá Noel. Desde aquí lo seguimos programando con todas las actividades artísticas y culturales que hay para este fin de semana que termina el mes de noviembre y que comienza diciembre. Un mes de mucho amor, mucha paz y mucha celebración. Estamos aquí en Premium Plaza, mi casa, tu casa, donde te estoy esperando en esta época de Navidad, para que disfrutemos de una maravillosa época de amor, gratitud y unión familiar. ¡Los espero! ¡Oh, oh, oh, oh! En este lugar, grandes y chicos podrán encontrarse con Papá Noel y compartir momentos especiales. Escuchar sus historias, divertirse con sus duendes y conocer cada uno de los espacios que habitan. En diciembre vamos a tener las novenas de Navidad, una pista de hielo sintético que podrán disfrutar todos nuestros visitantes y tengan esta experiencia de una Navidad viva, una Navidad diferente. Los visitantes de este espacio podrán disfrutar de la lectura de cuentos, pintacaritas, tardes de baile, elaboración de cartas a Papá Noel, malabares con duendes y muchas actividades más para toda la familia. Yo soy Pepe y los vengo a invitar porque es que hay que aprovechar que Papá Noel va a estar viviendo un tiempo en Medellín, va a estar viviendo en Premium Plaza. Músicos de Medellín, rinden homenaje al maestro Guillermo González Arenas, director, arreglista y compositor caldense, quien desarrolló su carrera musical en Medellín desde la década del 50. Esta iniciativa es liderada por Óscar Velázquez, fundador del tradicional Trio América, quien se presentará junto a las orquestas de los hermanos Martelo, de Don Ramón Paniagua y Carlos Arturo, el señor del bolero, entre otras agrupaciones. El evento será mañana sábado a partir de las 8 de la noche en las antiguas instalaciones del Club Medellín. Alza mi copa de vino para brindar por tu muerte, porque es la única forma que puede mi alma dejar de quererte. Aquí termina nuestro postre por el día de hoy. Ya saben que se pueden programar con todas las actividades artísticas y culturales que hay durante este fin de semana en nuestro departamento. Y nos pueden seguir a través de Twitter como arroba hora 13 noticias, utilizando el hashtag postre h3tn. Este es el postre, el momento más dulce de las noticias. Un buen fin de semana para todos y una feliz Navidad. Chao. 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 Gracias.